Sí, desde Yago nosotros abrimos un sábado 2 de abril, el día de las Malvinas. Bien lo contó acá Ignacio, hemos tenido buena respuesta de la ciudad de acá de Salto. Ha habido algunas personas que han estado interesadas en lo que es la enfermedad del alcoholismo. Se hacen reuniones cerradas. En esta oportunidad se hace una reunión abierta a todo el público en general, a quien quiera conocer sobre el alcoholismo y sus consecuencias. Pero los sábados a las 17 horas nosotros hacemos reuniones cerradas, pura y exclusivamente para el enfermo alcohólico o aquel que crea que tenga algún inconveniente con su forma de beber. Bien lo decía Ignacio, esto es para aquel que quiera realmente dejar de beber, para aquel que tenga el verdadero y sincero deseo dejar de beber. Para eso son las reuniones cerradas. La reunión abierta que se hace este sábado 21 de mayo a las 17 horas, en la Casa del Pueblo de Dios, es una reunión abierta a todo el público en general que quiera concurrir. A médicos, a psiquiatras, a psicólogos, a religiosos, a cualquier persona que quiera. A vecinos comunes. A algún vecino común. Incluso familiares que pueden llegar a tener en la familia o en la casa alguna persona alcohólica, ¿no? Exactamente. Generalmente siempre llegan los familiares muchas veces primero. Por eso nosotros invitamos a un alanón, que es un familiar de un alcohólico en recuperación, que viene de otra ciudad, un alanón. Un coordinador, que es un alcohólico de muchos años, que va a contar qué hace y qué no hace alcohólicos anónimos. Y un alcohólico que va a contar su experiencia también. Y se van a poder hacer preguntas y demás. Además queremos agradecer por el espacio que nos ha brindado el cura, el párroco de acá, Mingo, que si no tuviéramos un espacio de oficio no nos podríamos hacer las reuniones cerradas. Así que la respuesta de la ciudad es infinitamente enorme y nosotros estamos muy agradecidos de la gente que nos ayuda, a ayudarnos a nosotros mismos y a ayudar a otra gente también, a los demás. Así que nosotros le agradecemos este espacio y bueno, al cura. Y aquel que se quiera sacar, que quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna inquietud, el sábado nosotros se la vamos a poder responder. Es una enfermedad que no es fácil llegar a alcohólicos anónimos, porque uno defiende la copa hasta el último momento. Esta es una enfermedad que no tiene cura. Es lenta, es progresiva y es mortal. No es que lo diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y está dentro de las enfermedades mortales, está tercera en el ranking de enfermedades mortales. Mirá qué importante que es. Mata muchos alcohólicos por día, ¿no? Cosa que uno no es culpable de, porque uno no elige esta enfermedad, pero sí, una vez que conoce la comunidad de alcohólicos anónimos, sí es responsable de esa enfermedad. Y por lo menos en lo que es mi caso, y yo hablo por mí, el único lugar donde yo pude dejar de beber fue en alcohólicos anónimos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.